buenos días ciudadanos estamos aquí un día más para hablar del inside star citizen aparte de eso vamos a hacer un pequeño test en el canal y en algunos de los vídeos de noticias vamos a empezar a meter alguna noticia que no es radicalmente de star citizen pero que en principio podrían interesarnos a todos no sé como por ejemplo desde que ha salido un joystick nuevo o hay nuevas noticias de algún juego espacial diferente o cositas así esto es solo un test si os gusta me lo decís en cualquier caso como de costumbre chicos estáis en vuestra casa bienvenidos a el hangar empezamos entonces con esta primera parte del inside en el cual se van a centrar en hablar en la mejora de misiones que ya existen ya sabemos que existen misiones de entrega de paquetes bien pero siempre han sido de entre comillas pues misiones neutrales o de los buenos ahora se quieren centrar en la mejora de ese tipo de misiones para hacer misiones de entre comillas los malos o ilegales el funcionamiento es similar a las misiones actuales solo que bueno ahora algunos pequeños cambios el primero es que vas a trabajar para red win como de costumbre de empezar a nadar misiones bueno pues con nada con un rodar las pequeños roces de ley de ilegalidad y en medida que vayan ganando confianza con respecto a ti bueno pues te irán dando misiones cada vez más difíciles y más ilegales de esta manera puedes crear de tu propia carrera como pirata oficialmente dentro de estar civil por supuesto estas misiones te van a llevar a sitios que normalmente no están bueno pues vigilados por la seguridad de stanton así que te las vas a la vas a jugar cada vez que se haga una de estas misiones y podrías ir a sitios oscuros y peligrosos donde te podrías encontrar a otros jugadores que no tienen tampoco ganas de compartir el botín o sencillamente es que bueno pues como son piratas pues también te matan a ti estas misiones también tienen un incremento de probabilidad de que te paren te paren te hagan una interdicción mitad de tu salto quantum y te escaneen si quieres salir vivo de esta pues muchas veces te conviene salir corriendo y puntos no tienes por qué enfrentarte ya que tienes una carga muy preciada por supuesto este tipo de misiones tiene por una parte una recompensa superior a las misiones normales de entrega ya que bueno pues el riesgo beneficio es mucho más alto como de costumbre esto sería una primera iteración y bueno lo primero sería entregar paquetes pero están pensando incluyendo nuevas cosas como por ejemplo bueno pues paquetes que te quepan en una mano y puedes guardar en tu inventario o sencillamente otros objetos dice que bueno también irán relacionados diferentes tipos de penalizaciones dependiendo de lo que se lleve y como ya lo harán divertido dicen en definitiva da igual a qué lado pertenezcas si vas a hacer una misión de transporte hay una para ti ya puede ser que seas de los buenos o de las no tan buenas pasamos a la segunda parte de este insight de star citizen en la cual vamos a hablar de los beacons es decir de esas llamadas de ayuda que pueden poner los jugadores o los npcs en este caso los beacons de combate que son los más comunes en principio los desarrolladores les gusta la idea pero no les gusta cómo se ejecuta hay ciertas cosas que quieren mejorar y que bueno están en ello y otras que ya han mejorado lo primero y más evidente es que cuando aceptas una misión de combate no sabes la dificultad que tiene sólo te puedes guiar por la recompensa en principio bueno pues cuanta más recompensa más difícil es pero si eres un jugador nuevo no tienes por qué saber esto bien bueno pues la solución es básicamente dividir la dificultad de 1 a 10 y cada vez que vayas a una de estas misiones bueno pues se te avisará de la dificultad a la misión que estás aceptando esta dificultad también variará dependiendo de la empresa que te esté ofreciendo esa misión cuanto más reputación tengas con ella bueno pues más dificultad te darán te darán sus misiones como os podéis imaginar la dificultad 1 sería algo tan sencillo como una nave npc pidiendo ayuda de una aurora que le está atacando algo bueno pues asequible para todos para todos los niveles por otra parte cuanto más aumenta la dificultad pues aumenta también la rareza de las misiones una misión de dificultad 10 te haría falta llamar a tus amigos porque tiene que ser necesariamente multiplayer para poder derrotar no a una dificultad como esa y te podrías encontrar bueno pues naves a punto de ser destruidas pues eso siendo atacadas por flotas increíbles por último quieren añadir más de este contenido y mejorar lo que tienen en el futuro es decir bueno pues no han dicho nada bueno chicos con esto hemos terminado el inside star citizen en cuatro minutos como veis ha sido un inside con ninguna novedad básicamente han hablado de cosas que ya están en el juego y que están mejorando o que tienen idea de mejorar o sea que tampoco hemos avanzado mucho en este aspecto pero no pasa nada se lo perdonamos porque así somos nosotros y de paso le compramos una nave por otra parte si habéis estado atentos a las redes sociales he comentado es sugerido he dejado caer que chicos vayáis entrenando con vuestras motos durante este mes de junio en algún momento quiero ponerme en contacto con algunas de las organizaciones activas de star citizen para organizar una serie de carreras que conllevarán un premio gordo final y dicho esto que tampoco le quiero dar muchas vueltas hasta que no esté un poco más asentado voy a pasar a comentar alguna noticia fuera de star citizen pero que creo que nos gustaría a todos porque a mí me gustan y quiero hablar rápidamente de las últimas novedades de dos juegos el primero va a ser el remake de de a the space juegazo donde los haya si no lo el remake está planteado con una fecha de salida del 27 de enero de 2023 o sea que todavía tenemos que esperar al menos medio año más y poquito en cualquier caso no sería raro que hubiera un retraso siempre los hay nada que nos sorprenda a esta comunidad el juego como veis sigue en desarrollo tiene cosas que mejorar pero por otra parte tiene otras muchas cosas que promete que vamos a volver a ese ishimura y vamos a disfrutar como bueno vamos a disfrutar sufriendo no como se suele ser clásico en este juego dicha la fecha de salida de este juego voy a pasar a hablar un poquito de estar fiel la verdad es que para traeros algunas noticias os traigo nada más que malas noticias pero es que resulta que estar fiel también ha sido retrasado a la primera mitad de 2023 porque bueno pues porque resulta que dicen según el comunicado oficial que es un juego más ambicioso de lo que ellos esperaban pero me temo que os voy a decir otra cosita según algunos leaks que ha habido desde supuestamente dentro de la empresa el creation engine 2 no que es lo que estuvieron diciendo que estaban utilizando para crear esto que es diferente del del creation engine original de beces da bueno pues resulta que en realidad no lo es es una básicamente han refactorizado algunos módulos de gráficos del motor original y han añadido un par de características pero no es un motor nuevo por lo tanto nos vamos a dar cuenta de eso nada más que no pongamos nada más que encendamos el juego lo vamos a ver que es otro fallout u otro skyrim ojo no digo que esto sea necesariamente malo por otra parte otro league dice que los modders se van a hacer trizas el juego el director del juego ha dicho de manera interna que allí se hacen juegos no se hacen herramientas y bueno los desarrolladores tienen ahora mismo una serie de herramientas bastante mala los contenidos que hacen bueno pues son malos no crear juegos con basura hace juegos basura dicen los propios desarrolladores interesantes declaraciones por supuesto son leaks hay que cogerlos con pinzas pero bueno me parece que es interesante estar atentos a estas cositas y tengo que admitir que tengo una especie de satisfacción mezquina en mi interior viendo como otros proyectos de grandes empresas están tan digamos mal por ser simpáticos como estas dicen solo que además lo llevan en las sombras bueno chicos con esto termino como seguro que esta novedad de meter noticias además metiendo mi opinión aparte de leaks y cosas así va a dar mucho que hablar os animo que pongáis lo que pongáis en los comentarios por favor ser amables sed sensatos y hablemos y mantengamos una conversación de adultos dicho esto chicos se despide el ciudadano anubis y nos vemos en el próximo vídeo chao y bueno ponerme ya que está si os ha gustado si no toda la pesca nos vemos chicos chao chau 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 chau